La concentración será mañana a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Para este lunes 7 de septiembre se convocó a una jornada de movilizaciones en todo el país. El Comité Nacional de Paro hizo un llamado a protestar en contra del incumplimiento de los acuerdos firmados en 2019. Se están retomando porque las causas que generaron ese paro no han desaparecido, incluso se han incrementado. Yo creo que hoy Colombia está viviendo peores momentos que los que vivía a finales del año pasado. Hay más masacres, más líderes sociales asesinados, hay más desempleo. Caravana por la vida contra el asesinato de líderes sociales y políticos, contra las masacres, contra la entrega de los recursos públicos a Bianca, contra la masacre laboral que se están dando en estos momentos. La intención es que vehículos, motos y bicicletas se movilicen en caravanas siempre y cuando cumplan las medidas de autoprotección. Estamos convocando a rechazar públicamente la pretensión de este gobierno de prestarle a Bianca más de cinco veces lo que vale esta empresa en el mercado internacional. También van a protestar por la reforma laboral y pensional. En Bogotá se convocó a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Rechazamos enfáticamente la pretensión de privatizar empresas del Estado como Ecopetrol e Iza que le han dejado grandes ganancias a la nación y que han evitado reformas tributarias. Vemos como este gobierno sigue amasando poderes y se hace a todos los organismos de control peligrosamente como han llamado la atención incluso organismos como Transparencia Internacional. De acuerdo con el decreto 168 que regula el aislamiento selectivo, están prohibidas las aglomeraciones de personas donde no se mantenga el distanciamiento físico de dos metros como mínimo. Y con el inicio de la nueva realidad decretada por el distrito, volvieron las extensas filas en inmediaciones a Monserrate. Gracias por ver el video.